Está saliendo ahora la hipocresía que prevalecía y que sigue existiendo, está saliendo el clasismo, el racismo. ¿Cuánto engañaban de que eran distintos el PRI, el PAN, los independientes? ¿Cuánto engañaban de que la prensa, los medios de información eran objetivos, profesionales, equilibrados, cercanos al pueblo, distantes del poder? Pues todo eso está quedando en evidencia y es muy bueno. Ojalá y se continúe así. Y me dio mucho gusto de que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron potentados, voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos, no participó mucha gente. ¿No considera usted que… No, 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 no les falta más. Pues para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo, pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil. No, 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 no. Ojalá y le sigan. O sea, que se propongan llenar el Zócalo. Por ejemplo, las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas, no es nada más ya una marcha y hasta el año que viene. No, que organizen otra y que ahora sí el Zócalo, otra más. O sea, y esa es la vida democrática y qué bueno que se está conformando el Bloque Conservador. es que eso es mejor que la clandestinidad. Ve que hay un concierto fascistoide y que nadie se entera es mejor fuera máscaras. vamos a manifestarnos y que cada quien se defina.